A este evento, ¿ya listos o qué onda? Sí, listos. Andamos muy bien, buen día. Buen día, buen día. Buenas tardes, hola. La señalita. La señalita que me nota, diría yo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Pues se terminó la, la rodada, con éxito! agradeciendo como dice Mariano a Tránsito a Tránsito Municipal agradeciendo también a Mariano que nos apoyó en esta situación vamos muy bien buenos días a todos bienvenidos en la Escuela Secular General Nº 6 en Huicamina afortunadamente es una gran escuela en la que hice mis 30 años de servicio agradezco mucho a Maestros Jóvenes de Guanajuato por haber aceptado el reto hace tiempo pudimos hacer su programa que tienen ellos por medio de internet y se les lanzó el reto el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación tiene una secretaría que se llama Desarrollo Sustentable es parte del eje de corresponsabilidad social creemos que nosotros como maestros tenemos que ir también por la parte social y una de ellas es esta secretaría de tal manera que se le lanzó el reto a Maestros Jóvenes de Guanajuato del hashtag challenger se hembra un árbol hay quien pregunta ¿qué quiere decir CENTEEDS? el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y EDS quiere decir Educación para el Desarrollo Sostenible es parte de nuestra formación para ustedes jóvenes chicos para las partes de la familia que nos escuchan los maestros también estamos preocupados por el medio ambiente y parte de desarrollar esa responsabilidad social es hacer este tipo de actividades nosotros lo manejamos a través de acciones que tienen que ver con el cuidado del manejo de material reciclable el deforestar y Maestros Jóvenes de Guanajuato como su nombre lo dice son jóvenes que tienen mucha vitalidad lo agregaron a este reto lo que es la rodada el hacer ejercicio al tener actividad física y el caminar quienes no pudieran hacer la rodilla bicicleta creo que son dos ejes fundamentales para todo ser humano en estos tiempos que estamos viviendo el cuidar nuestra salud cuidar nuestro medio ambiente es fundamental para las generaciones presentes porque ya nos está afectando y sobre todo para las generaciones futuras ese es el objetivo que tenemos agradezco muchísimo nuevamente a Mariano que nos apoyó muy bien Mariano muchos abrazos aplausos 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 muy enunciadas En Comunicación, Luis Arte. Bien, Luis, chao. Un agradecimiento al director de la Escuela Secretaria Nº 6, el maestro Quisano. ¿Qué tal Luis? ¿Todo bien? Excelente. Pero nos abrió las puertas de su escuela amablemente. Y en especial a quien trabajó todo esto, que fue el maestro Emanuel Villanueva. ¿Está Emanuel? ¡Emanuel! 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 ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! El juez del mediario de maestro joven de Guanajuato, del sindicato ante el director de la escuela, ante la gestión que se hizo, llevó toda la logística con su comité ejecutivo delegacional, la participación de maestros, alumnos de esta escuela. Fue parte fundamental gracias a la intervención del maestro Emanuel. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a ustedes, chavos, por participar. Señores, cuáles, familia, maestros, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues ya, como les dije a un principio, entonces no se pudiera hacer su gran ayuda. Un aplauso para todos. Viene la segunda etapa, donde vamos a sembrar árboles, son 35 árboles nativos. Sí, es verdad, los jóvenes que se encuentran aquí son de Fundación Fura, es el rescate arborio que está trabajando arduamente en nuestra ciudad. El responsable, maestro Ricardo Ibeyes, es su favor de mandar a sus compañeros para que nos apoyaran, tanto con la herramienta como con la logística para hacer este sembrado de árboles. Ellos continuamente salen a las diferentes partes de la ciudad a realizar este tipo de actividades. Los árboles nativos de nuestra localidad son el Palo Blanco, el Palo Verde, Baro de San Pedro, Cacarandas y Canarias. Nosotros solamente plantamos árboles nativos por esta cuestión para ayudar a la ecología de nuestro entorno. Jóvenes, quiero mencionarles algo, algo que me contó un intendente que ya has jubilado hace tiempo cuando yo estuve trabajando aquí. Él me dijo algo, muchachos, bien importante y súper interesante. Y a veces las cosas uno no sabe cuándo va a replicarlas o va a ayudar, va a apoyar a eso que te dio tanto, que es esta escuela. Te voy a contar lo que me dijo. Yo soy el fundador de esta escuela, dijo ese intendente. ¿Y dónde crees que empezaron a dar clases en esta escuela? Abajo de un árbol, muchachos. Abajo de un árbol, que es lo que vamos a hacer ahorita, se verán. Y nunca se les olvide esta actividad porque me gustaría que ustedes más adelante replicaran estas actividades, que se vuelvan normales, que no sean novedad. Debemos de cuidar el medio ambiente y también debemos de cuidar todo el mundo. ¿Sale? Así es que vámonos a sembrar árboles, venga, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!